yo mis amantes del plástico y el coleccionismo como andan pues con la novedad de que el día de hoy les traigo este unboxing review de la lighting collection power rangers de hasbro empezando con el spd shadow ranger ya van varias figuras que la línea hasbro ha lanzado como parte de su lighting collection en el vídeo hay un vídeo anterior donde les hago un review un unboxing de la legacy colección que tenía antes bandai respecto a power rangers ahora les comentaba hasbro tienen la licencia de rangers y se dejaron ir con todo con las lighting collection entonces vamos a empezar con este review unboxing del spd shadow ranger o doggy krueger para los compas por la parte posterior perdón por la parte de enfrente tenemos podemos ver el blister con el shadow ranger que se ve bastante bien podemos ver la figura con su casco podemos ver la cabeza de doggy krueger tenemos la espada tenemos un par de manos intercambiables al parecer aquí está el morpher y de este lado parece que tenemos un defecto ahí para la espada la caja está bastante bonita de hecho voy a tener un problema porque me gusta guardar las cajas así que a ver qué pasa la caja estaba bastante genial por la parte de enfrente tenemos la mitad de la cara de shadow ranger por la parte de un costado la otra mitad de la cara de la cara del shadow ranger y tenemos la tipografía de los fallos rangers super patrulla delta esta temporada si la mire debo admitir me gustó mucho por la parte de atrás tenemos una una imagen de la de la figura ya abierta posada tenemos algunas instrucciones e indicaciones igual tenemos por el otro al costado de la caja pues tenemos el logotipo de la figura del shadow ranger entonces procedamos a abrir esta belleza para analizarla despacio ahí le echarle la intro la ranger abierta fuera de su display de su blister y vamos a empezar a analizar los accesorios en primer lugar tenemos las manos intercambiables tenemos esta mano izquierda con el puño un puño cerrado completamente negra aquí tenemos una articulación correspondiente está bastante larga el de hecho la articulación tenemos la otra mano con los dedos con dos dedos extendidos que podemos ver igual con su articulación bastante larga tenemos el morpher de los spd aquí lo tenemos más de cerca no se abre es todo color solo color se abre con el intercambiables de los spd que se color negro pero no no se abre ni nada nada más es para adorno tenemos este efecto para que obviamente deduzco no ha puesto en la en la espada ahorita la vamos a poner es un espectro espiral en color azul traslúcido está bastante genial me gusta de hecho se ve bonito tenemos la cabeza de dog y dog y kruger entonces vamos a vamos a ver con más detalle la cabeza que tiene muy buenos colores azul enfoque mejor ahí está con las escamas características de dog y kruger las orejas tenemos muy buen efecto me hubiera gustado que pudiera abrir la boca pero el hocico pero pues no lo puede abrir tenemos sus ojos tenemos la nariz que aquí tenemos el cabello de dog y kruger se ve bastante bastante decente de hecho me gusta mucho el esculpido está muy está muy bien realizado muy bien logrado y tenemos esta está este pequeño accesorio que se me cayó por cierto aunque es para cuando le quites la cabeza del con el casco que lo pongas en el cuello a este enfoca lo pongas en el cuello antes de poner la cabeza de de dog y kruger la cabeza del perro para que parezca que es el cuello del perro a ver lo siento mucho vamos a quitarle la espada que tenemos la shadow sword espada oscura tenemos con el efecto de él la cabeza del lobo que abierta aquí tenemos a veces foca me da coraje que no enfoque porque tenemos unos detalles muy buenos en la espada de este lado si la volteamos así en la espada dice como algo como es pide y en relieve nada más que no nos enfoca muy bien ok y ahora vamos con la con la figura que tenemos de frente se ve bastante bien el casco con su logotipo de speedy aquí tenemos aquí lo podemos apreciar bien mejor en la en la frente muy buenos colores muy parecidos a los de la serie que tenemos por los lados por la parte posterior el tipo chaleco con su número número 100 esto no se lo puede quitar tenemos en el brazo también el logotipo de los de los speedy hay un costado policía y aquí en la hombrera también tenemos el logotipo de los speedy en el en el cinturón aquí tenemos el holster para guardar la espada aquí tenemos los pies los 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 detalles ok y ahora vamos a ver en manera de lo articulable como se encuentra pues de la cabeza tiene tiene no no muy mala pero tampoco muy buena articulación de hecho no puede voltear hacia arriba hacia abajo pues es así puede voltear muy bien muy bien hacia abajo ok este hacia los lados este movimiento pues no es muy bueno que digamos brazos y tiene movimiento de 360 a los hombros y tenemos el antebrazo doble articulación en la en el codo doble en el codo giro de la de las muñecas también excelente el torso muy buen giro en el en el torso de excelente giro de hecho en el torso piernas también el muslo giro no hace giro 360 bueno sí con con mucho esfuerzo pero lo lo hace doble articulación en la en la rodilla y articulación en los pies bastante buena 360 que en articulaciones no decepciona está muy bien de hecho para quitamos la cabeza que para darle paso al al cuello primero de doggy kruger y luego ya le ponemos la la cabeza de hecho se ve muy bien no decepciona para nada el accesorio funciona funciona bien para aparentar el cuello de kruger que en los brazos tenemos un poquito de articulación tipo mariposa para que pueda presionar los brazos hacia atrás de hecho no decepciona para nada y bueno a mí en lo personal me gusta mucho la me gusta mucho la figura creo que fue muy buena adquisición vamos a regresar antes de que se descarga la barda vamos a regresar al shadow ranger a su forma a doggy kruger a su forma ranger bueno rangers hasta aquí llega el vídeo de hoy espero les haya gustado este review unboxing del spd shadow ranger más adelante traeremos más review más unboxing de la lighting collection de hasbro que recuerden suscribirse al canal compartir estos vídeos darle like en mis redes sociales que se las dejo aquí en la parte de abajo y recuerden que al llegar a 150 suscriptores realizaremos un giveaway entre todos ustedes que ya falta poco bien optimista yo no falta poco así que echenle ganitas suscríbanse para llegar rápido a los 150 y podemos hacer un sorteito para ustedes suscríbete y